Música 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 F*** it, we'll do it live, decía por ahí en el chat Que tal a todos, bienvenidos a Nercor Podcast, en su emisión número 70 Amigos, salud por este fail de este episodio, mínimo fail bueno amigo pues arrancamos con los temas de esta semana y fíjate que el primer tema está bastante padre porque yo soy muy fan de este director Spike Jonze y resulta que se acaba de juntar con Absolute Vodka para hacer un pues es como un corto que se llama I Am Here pero tiene una temática muy interesante porque justo es de robots entonces y dice A Love Story in an Absolute World así dice el sitio, el sitio de hecho es I Am Here Movie o amheremovie.com amheremovie.com es un short film que se va a estrenar en este sitio pero amigo tienes que ver el trailer está epiquísimo porque son robots actuando como humanos pero el diseño de los robots me gusta mucho porque son como medio humanoides pero la cabeza está super cool la semana pasada vimos Where the Wild Things Are que es una película dirigida por él y no sé y no sé sus cosas siempre han sido difíciles de digerir a veces a la primera sí, de acuerdo pero de qué cool güey viste eso vale la pena complaticar un poquito Twitter acaba de rehacer rediseñar 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 o replantear la manera en la cual se recomiendan los usuarios ya ven que si ustedes pueden buscar gente o find people en Twitter y hay distintas maneras una es a través de tus contactos de tu correo y otra es los usuarios que Twitter recomiendan ya estando en Twitter en español o en inglés le dan acá arriba click a buscar gente no sé si se ve ahí y cuando le van a buscar gente van aquí a navegar las recomendaciones que es el primer TAF y este es ya el nuevo sistema de recomendaciones de Twitter ah tienes toda la razón hay una categoría para todo español pero es una categoría para todo español pero mire la verdad es que Twitter va bastante rápido a pesar de que son un equipo pequeñito de personas van bien rápido entonces no se sorprendan que en pocos días me recomienda Twitter que siga a Ricky Martin es lo que les digo o sea es como rara la selección todavía y ni hace ningún comento no qué voy a decir también recomienda Paola me recomienda que siga a Juanes yo no sigo lo sabía porque es de su tierrita bueno oye recomiendan al 1040 mira si de hecho Mariana Martino que lo conocemos muy bien recomiendan a Paulina Rubio que Melvin es fan Pepe Aguilar que Jess es lo que canta cuando se empeda este Perro Guau que es el mejor amigo de Leo Polo Polo que es mi mejor amiga sobre todo cuando me hice un flame guard de mensajes con él amigo tiene que ver con tu teléfono favorito el Nexus One si ese ya no la vi fíjate mira te acuerdas que te decía que este famoso teléfono de Google tenía muchos problemas con el teclado esto te enseña la cantidad de problemas que tiene el teclado táctil de la pantalla táctil con el teclado en el Nexus One de Google es ridículamente pequeño no deja eso estúpido no responden las teclas como deberían tiene fallas inclusive de software o sea mira aquí hay un bug que está increíble que empieza a escribir mira por ejemplo ahí le está dando backspace y no borra y de repente borra fíjate que eso yo creo que es un firmware update yo lo sé que todo lo pueden arreglar con software pero mi punto es es la única manera en como puedes escribir en el teclado de la cosa hasta el Nexus One y tiene muchos problemas todavía o sea está muy preliminar y tienen que meterle mucha galleta en esos firmware updates si realmente quieren competir con un iPhone porque todo el mundo decía iPhone killer iPhone killer creo que les falta mucho y tienen que mejorarlo mucho todavía el teléfono está cabrón como esos dos añitos que tiene Apple de ventaja si se sienten ¿no? se sienten hay que recordar el iPhone al principio también no mames tenía unas cosas que eran de horror y aquí estabas hablando por ejemplo ahorita es una nota esto es en competencia de la distribución de aplicaciones para móviles de plataformas inteligentes o sea hablando pero hablando de todas las tiendas en línea de software para teléfono exacto dígase Blackberry Apple dígase Pre dígase o sea como todas esas Android Marketplace exactamente o sea de todas las tiendas en línea de celulares incluyendo Nokia que también tiene Obi claro que tiene Obi bueno de toda esa distribución de aplicaciones Apple es el responsable del 99.4% de las ventas o sea todo el mercado o sea todo el mercado de aplicaciones para las plataformas o sea básicamente entre Android Obi entre Android Marketplace Obi la tienda de aplicaciones de Palm la tienda de aplicaciones de Windows Mobile y la App World de Blackberry sí señores tienen el 0.6% del mercado Xbox 360 recibió una exclusiva una exclusiva de 30 días este el contenido descargable extra de Modern Warfare 2 llegará primero para los que tengan Xbox los 100 perdedores que tienen un Playstation 3 por un mes van a van a tener que esperarse pero bueno y la última es que comienza la beta de el Rock Band Network también para Xbox 360 sí esto a ver el Rock Band Network si no sabían o no se acordaban qué es lo que era es esta tienda de canciones para Rock Band pero que está totalmente abierta para que si tú tienes una banda mandes tu canción y la publiquen para jugar en Rock Band lo cual es muy interesante y lo presentamos rapidísimo Emilio señores ¿cómo están? ¿cómo estás? encantado muchísimo gusto que hayas venido de verdad al contrario gracias por la invitación señores ¿cómo están? él es Emilio Saldaña o arroba Pizu en Twitter exactamente para que lo sigan también por ahí y pues vamos a hablar de este tema de Acta encantado ¿qué es Acta? ¿de qué se trata? esto es interesante porque ustedes han venido platicando el día de hoy en este programa de temas alrededor justamente de las industrias de música de videos películas juegos y cómo han ido sufriendo pues una degradación en las ventas que tienen y están perdiendo mercado de alguna forma y lo hacen además a pasos agigantados y a gritos desesperados claro y uno de estos gritos desesperados es precisamente Acta o es como lo percibimos muchos de los usuarios en línea y de tecnologías y todo esto ¿quién está detrás de Acta? Acta es un acuerdo internacional ¿o qué significa primero también? es un acuerdo un tratado internacional en contra de la piratería o antipiratería ¿por las siglas qué significan? Anti-Counterfeiting Trade Agreement que es las siglas en inglés entonces es en este sentido ENPI el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la institución de gobierno que es un hijito de la Secretaría de Economía un hijito que es dirigido por cierto es interesante comentar esto por Jorge Amigo que tiene 14 años en el puesto ok 14 así es un dinosauriasco ahí pues imagínate 14 años en una misma institución o sea él ya cobraba regalías cuando Magneto era famoso exactamente él hizo a Magneto él hizo a Magneto no dudo que nos comentara ese gángster hizo a Magneto exactamente entonces 14 años en el INPI pues te puede dar una idea un poquito de lo anquilosada que puede ser en un momento dado la directriz que lleva a la institución cómo funciona y todo esto el INPI está participando a nivel mundial con otros países en este acuerdo internacional para ver cómo combaten la piratería ¿quiénes lo provocan? Estados Unidos Japón Nueva Zelanda varios países lo convocan pero aquí interesante convocan a países desarrollados y no desarrollados o subdesarrollados o en desarrollo como México exactamente para participar en ello y aquí surge como que la primera inquietud desde un punto de vista mexicano en verdad señores del gobierno creen que México es un país que se puede poner al tú por tú con Estados Unidos y Japón en términos de generación de contenidos como para tomar esta postura ¿y en el caso de internet en específico es este párrafo y es el único hasta ahorita? es la sección 4 porque las otras secciones corresponden a por ejemplo piratería relacionada con enforcement antipiratería con la frontera con la piratería física con piratería de otro tipo y la sección 4 va a internet y medios digitales bueno yo soy Akira Reiko en Twitter gracias por sintonizarlo recuerden Nerdcore Podcast en vivo todos los sábados a las 4 de la tarde hora de la Ciudad de México en vivo en la dirección que está apareciendo en pantalla vayan a agregarnos también a facebook.com diagonal nerdcorepodcast y síganos en twitter.com diagonal nerdcorepodcast o arroba nerdcorepodcast en Twitter y entérense de todo lo que está pasando por acá y pues nada más amigo eso es todo muchísimas gracias y nos vemos la semana que está fíjense mucho bye